El arte del matrimonio es recordar decir te amo una vez al día, es nunca ir a dormir enfadados, es nunca hablar del otro por ser condescendientes, es tener un sentido auto de valores y objetivos comunes, es pararse juntos enfrentando al mundo, es formar un círculo de amor que se alimenta de las familias, es hacer cosas para el otro, pero no con la actitud de servicio o sacrificio, sino con el espíritu de gozo, es hablar con palabras de apreciación y demostrar gratitud de manera considerada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Floren y María, ya marido y mujer, disfrutar de este arte del matrimonio que es felicidad, amistad, respeto y ahorro, porque no se trata de brillar solo hoy, no es casarse con la pareja perfecta, sino con todas las imperfecciones, ser la pareja perfecta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.